La tragedia de Armero fue un desastre natural, producto de la erupción del volcán nevado del Ruiz el miércoles 13 de noviembre de 1985, que afectó a los departamentos de Caldas y Tolima. Tras 69 años de inactividad, la erupción tomó por sorpresa a los poblados cercanos, a pesar de que el gobierno había recibido advertencias por parte de múltiples organismos vulcanológicos desde la aparición de los primeros indicios de actividad volcánica en septiembre de 1985. Los flujos piroclásticos emitidos por el cráter del volcán fundieron cerca del 10% del glaciar de la montaña, enviando cuatro lejars, flujos de lodo, tierra y escombros productos de la actividad volcánica, que descendieron por las laderas del nevado a 60 kilómetros por hora. Los lejars aumentaron su velocidad en los barrancos cercanos y se encaminaron hacia los cauces de los seis ríos que nacían en el volcán. La población de Armero, ubicada a poco menos de 50 kilómetros del volcán, fue destruida por dichos lejars, muriendo más de 20 000 de sus 29 000 habitantes. 3. Las víctimas en otros pueblos, particularmente en los municipios de Chinchiná y Villamaría, aumentaron la cifra de muertos a más de 23 000. No nos alarmáramos, que no miráramos para arriba, pero nunca nos dijeron que saliéramos de ese pueblo, avienta el cuerpo y a salvar el pueblo desde las 5 de la tarde que empezó a caer la ceniza. Los esfuerzos de rescate fueron obstaculizados por el lodo, que hacía casi imposible el moverse sin quedar atrapado. Para el momento en el que los rescatistas alcanzaron Armero, 12 horas después de la erupción, muchas de las víctimas con heridas graves ya habían muerto. Alrededor del mundo se publicaron tomas de video y fotografías de Omaida Sánchez, una adolescente víctima de la tragedia, que estuvo atrapada durante tres días hasta que finalmente falleció. Otras fotografías del impacto del desastre llamaron la atención de la opinión pública e iniciaron una controversia sobre el grado de responsabilidad del gobierno colombiano en la catástrofe. mandó una serie de elementos que son indispensables en este tipo de emergencia. Este hombre acaba de ser rescatado en este momento y milagrosamente salió agarrado a un lazo. Y lógicamente está colaborando en el rescate. ¿Lo pueden escuchar ustedes? Neumáticos. Neumáticos porque nosotros llegamos a atentar la gente, pero para andar entre el nado es imposible. Entonces los neumáticos los asentamos, se sientan y se jalan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La señora que se metió, no es que yo hice. La señora que acaba ahora dicen que hay más por ahí. Hay más gente. Hay más gente. Pero es difícil ablandar uno así. A Villaquirán los rescaté. ¿A quién? A Villaquirán esta mañana. ¿A Villaquirán? ¿Dónde estaba él? No, no, no. A la ría sedentario. Por la parte del norte. Los rescatamos. A las cuatro. La gente estaba saliendo de Armero para acá cuando nos cogió el marido. ¿Dónde está el metro? ¿Qué pesas que ahí? Y un momento misterioso.